Salieron de nosotros y no volvieron, gracias hermano, pero ya tengo. Dice que estaban, se fueron, no volvieron, porque es normal que como creyente tengamos algún tipo de problema y busquemos un tiempo a solas, pero volvemos nuevamente al Evangelio. Es bueno que entienda que solo los discípulos son los que se quedan. Si usted es un discípulo de Cristo, usted se va a quedar con Cristo. Si usted es un discípulo, usted va a perseverar. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 68, dice, Pedro responde, Señor, ¿y a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hoy vamos a ver cómo se identifican los desertores. Oiga esto, ya que va llegando, conteste la pregunta. Si camina como pato, nada como pato, y hace cual, ¿qué es? Un pato. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos características que nos identifican. Tenemos características físicas, algunos nos han hecho Dios más bonitos, otros menos bonitos, yo no digo feos, digo menos, porque todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. ¿Amén? Algunos nos han hecho delgados, chaparros, otros gorditos, no sé, tenemos características físicas, así como también tenemos características emocionales que nos identifican. Ay, esa hermana tan enojada que es, ese pastor tanto que rega, y nos identificamos. También hay características éticas, ese hombre es bien correcto, esa mujer es bien honesta, ¿sí me entiende? Características que nos identifican, y también hay características espirituales que nos identifican. Es hermana, es de una hermana de oración, es hermano, se identifica porque estudia la Biblia, conoce la Biblia, ¿sí me entiende? Entonces, hay también características para aquellas personas que están dentro del proceso de la deserción. ¿Qué hay de los buenos servidores? ¿Cómo usted caracteriza un buen servidor? Porque todo el tiempo está ahí, está puntual, está, lo llaman, lo, este, está disponible, siempre está trabajando para la obra. ¿Qué hay de los buenos cristianos? ¿Cómo los caracteriza? Es más, ¿cómo caracteriza a los cristianos carnales? Pastor, y eso existe, sí existe. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a los corintios, yo no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son unos grandes carnales. Y ahí les dice por qué son carnales, son como niños, dice, son unos grandes pleitistos, son unos egoístas y comienza Pablo a decirle cómo son. Pero hoy quiero ser puntual con aquellos que van camino a la deserción, aquellos que abandonan sus prácticas espirituales y vuelven a las del mundo, aquellos que les pesa asistir a la iglesia, ¡ay, estoy cansado, no voy a ir a la iglesia hoy! Pero no les pesa ir a la fiesta y desvelarse toda la noche. No les pesa ir a pasear. Pero una hora y media en la iglesia le cuesta, fíjese. 30 minutos de lectura bíblica le cuesta y cuando mira 10 capítulos de una serie. ¿Qué cualidades tienen? Déjeme decirle que muchos no parecen, pero lo son. Y están entre nosotros, pero ellos aún no saben que van a desertar. Así que cada uno de nosotros debemos de hacernos un autoexamen para ver si estas características encajan en nuestra vida. Y oiga esto, y debemos evitarlas, arrepentirnos y perseverar en el Evangelio. Mira el versículo 66, me queda viendo el hermano Oscar, pastor, y esa cita, Juan 6, 66. Mira, los tres seis, pastor, ¿qué le pasó? No, hay tenés en la Biblia, hay tenés en la Biblia, a mí que me registren. Dice el versículo 66, el que recién leíamos. Oiga esto, ¿cómo dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Podemos ver que este es el resultado final del desertor, volver atrás, ya no andaban en el Señor. Pero esto no llega de la noche a la mañana, esto llega de forma pausada. Vea, leamos del versículo 60. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Recuerde que estamos en un estudio bíblico, así es que me va a aguantar con la Biblia. Son 71 versículos los que vamos a estudiar esta noche. Y como no me dijeron que a qué hora voy a terminar, pues ni modo hasta que termine el capítulo, amén. Va. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Oiga, la pregunta que le dice, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre, subir de donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada, para nada aprovecha las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay muchos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Oiga esto. Como podemos ver, están pasando por un momento de tensión. Jesús había estado predicando y sus palabras no fueron muy delicadas. En el versículo 26, Jesucristo le llama interesado. Miren cómo dice el versículo 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan que yo os hacié. Les dice interesados. En el versículo 36 le llama incrédulos. En el versículo 43 le llama murmuradores. Y finalmente él dice, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida. Es ahí donde llegamos al versículo 66. Lo que el Señor le estaba diciendo a los que le seguían, no estaba de acuerdo con lo que ellos querían. Y recuerde esto, mis hermanos. No todo lo que la Biblia dice está de acuerdo a su manera de pensar. Y esto lleva a muchos a rechazar las enseñanzas bíblicas o los principios bíblicos porque quieren vivir a su manera. Quieren seguir a Dios a su manera. Quieren ser cristianos a su manera. Estos son aquellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros y que tarde o temprano van a despertar de la sana doctrina para ir detrás de enseñanzas de hombres. ¿Cuántos hermanos conocemos nosotros que una vez hasta se subieron a predicar a este púlpito? Y que ahora andan perdidos, alegando, siguiendo doctrinas de hombres y no bíblicas. Ustedes los conocen. Solo porque aprendieron a leer un par de libros de teología piensan que ya lo saben todo. Entonces, ¿cómo llega una persona a ser un desertor espiritual? Veamos lo que dice la Biblia, versículos 1 y 2 del capítulo 6. Vamos a ver la primera característica, traigo 8, espero poder terminar. Y si no termino, pues hay que me inviten otra vez y le damos continuidad. Amén. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. La primera característica del desertor es que le atraen las multitudes. En el 2011 nosotros abrimos la iglesia en el valle. Me siento muy orgulloso de decir que fui al pastor plantador de ahí. Y ese privilegio nadie me lo va a quitar. Nadie. Es un privilegio que Dios me dio. Y recuerdo que éramos como unos ocho y nos reunimos en un cuartito y llegó una hermana que venía de una iglesia donde eran 200. Y ella daba testimonio después y ella contaba que cuando veía los ocho peloncitos cantando, ¿verdad? Decía, y aquí me has traído. Pero ahí se quedó. ¿Sabe que los desertores espirituales son atraídos por la multitud? Para el desertor la multitud le impacta a ver cuánta gente llega a la iglesia. Muchas personas son atraídas. Mire, estamos allá en Bakerfield. Estamos de que llegan unos hermanos y me dicen, fíjese pastor que hay una hermana que me está invitando a su iglesia y me dice que ya está bien bonito, que hay música, hay bastante gente, que no sé qué. Y le digo, hermana, usted no va a ir por la gente, no va a ir por la música. Usted se va a congregar porque usted va a adorar al Señor y porque va a crecer en el conocimiento de su palabra. Si no hay nada de eso, lo demás es emocionalismo. Que no te engañen las multitudes. Las sectas son las congregaciones más grandes que hay. ¿Quieres que te dé un ejemplo? La iglesia de Laywood, Joel Austin, una secta. Dicen que son cristianos, pero de Biblia no hablan nada. Ahí está. Y así como ya podemos seguir mencionando varias, para de vivir, para de sufrir. Por todas partes hay y ahí están. Y se llenan. Todos los días tienen servicio y se llenan. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando emocionalismo. Ven grandes edificios, ven muchos programas de los que se pueden beneficiar. Especialmente si ven la oportunidad de hacer algún negocio, establecer conexiones sociales o sacar algún beneficio. Pero realmente no están conectados con Jesús, sino con los beneficios que pueden obtener de los demás. Y aquel desertor espiritual siempre es atraído por eso, porque anda buscando un beneficio, al igual que esta gente. Cuando esta gente no alcanza sus objetivos, simple y sencillamente se van. ¿Cuántos llegaron a esta congregación y a otras congregaciones buscando hacer un negocio? Y cuando vieron que los hermanos no estaban interesados o que el pastor les dijo que no, se fueron. Ahí llegaron a querernos vender seguros a nosotros, este, de, 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 ¿cómo se llama esto? De funerales. Recuerdo que nos llegaron del Forest Lawn y que llegaron de servicios de migración y acá un montón de cosas. Y hermano, mire, hermano, la iglesia no es para negociar. La iglesia es para adorar y servirle al Señor. La iglesia no es un centro de negocio, es una comunidad de personas que adoran al Dios Santo y Soberano. Entonces, los desertores espirituales son atraídos por la multitud. Número dos, el desertor espiritual le atrae lo sobrenatural. Mira el versículo ahí mismo, en el 2. Dice, le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Generalmente son personas que están buscando una experiencia sobrenatural. ¡Ay, es que yo no siento ahí! Recuerdo que llegaron unas hermanitas y me dijo una de ellas, mire, pastor, y podemos traer el fuego, me dijo. ¡Santo! Dije, ¿qué es eso, hermana? A ver, explíqueme, por favor. ¡Ah, mire, son los listoncitos que cuando estamos cantando le damos vuelta y brincar! Hermana, nosotros no hacemos eso. Se fueron. Porque no le dimos fuego. ¿Me entiende? Entonces, están buscando una experiencia sobrenatural. No es nuevo que las personas busquen a Cristo para que les haga un milagro. ¡Ay, yo voy ahí para que Cristo me haga un milagro! ¡Y señor, hazme un milagro! ¡Y señor, hazme un milagro! Nomás reciben el milagro y se van. Y el señor que dice, bueno, en vez de hacerte un daño, mejor no te hago nada. Le encantan las promesas de cambio de su vida. ¡Usted va a cambiar las promesas de prosperidad! ¡Venga y va a prosperar! Todo eso, la gente lo anda buscando. Mire, en las redes sociales usted puede encontrar un montón de apóstoles, profetas, pastores, que manipulan la Escritura para poder ofrecerle a la gente algo que no dice la Biblia. Esperan con ansias una experiencia maravillosa, pero cuando no la reciben es cuando desertan. Allí en El Salvador, en nuestra iglesia central, había una iglesia pentecostal grande que todavía existe. El pastor le decía, ahí es la gran refrigeradora, le decían, a nuestra iglesia central. La gran refrigeradora. Porque ahí no se siente el fuego del Espíritu. Pues déjeme decirle que desde que nosotros recibimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y todo lo que esa iglesia ha hecho, ha venido a repercutir mundialmente. Estamos en todas partes. Estamos en Europa. Estamos en Norteamérica. Estamos en Centroamérica. Hermanos, ¿a dónde hay salvadoreños? ¿Usted conoce el Tiber? Sí, hoy conocí tres compañeros nuevos en la compañía que ando trabajando. Andamos por Santa Clarita pintando. Y ustedes, Santa Ana, Santa Ana. Y el otro, ya es San Salvador. Ah, el Tiber. ¿Quién no conoce el Tiber? Pero no basamos nuestro trabajo en las emociones. Lo basamos en Cristo Jesús. Mira cómo me caen mal aquellos que dicen, ay, pastor, yo no siento que sus sermones me llenen. Y déjeme decirle que los sermones no es para que usted se llene, los sermones es para que usted aprenda y los practique. Aunque a veces no le gusta lo que uno dice desde acá. El desertor espiritual siempre lo trae eso, lo sobrenatural. El desertor espiritual tiende a pensar únicamente en las cosas terrenales. Fíjense que es bien difícil que estas personas piensen en lo espiritual. En el versículo 14 y 15, dice, Aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta gente vio todos los milagros que Jesús había hecho. Jesús les dio de comer, Jesús sanó, Jesús hizo un montón de cosas, dijo, este es el profeta, ¿sabes qué? Hagámoslo rey. Al ver que su hambre se había saciado, decidieron tomarlo y hacerlo rey. ¿No le preguntaron, Señor, ¿quiere ser nuestro rey? Y mucha gente pasa también, que está dentro de las congregaciones y aún no le ha dicho al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿tú quieres ser el rey de mi vida? Lo querían como rey porque les proveía alimento, porque hacía milagros. Sabía usted que dentro del contexto bíblico de este pasaje, la gente tenía que trabajar para sobrevivir. Y no era como ahora, que usted trabaja, agarra su cheque, usted va al mercado y compra comida. No era así. No había todo lo que nosotros tenemos ahora. Así es que al ver a Jesús, que le daba de comer, ellos vieron, bueno, aquí hay alguien que nos va a dar de comer sin que nosotros trabajemos tanto. Hagámoslo rey entonces. Entonces, el desertor espiritual dentro de las congregaciones siempre anda pensando igual, en cosas terrenales que le pueden beneficiar. John Kennedy dijo, no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el país. Pero lo voy a decir de otra manera. En la iglesia, usted no pregunte qué puede hacer la iglesia por usted, pregunte qué puede hacer usted por la iglesia. Porque nosotros no venimos para ser servidos, sino que para servir. Jesucristo dijo, aquel que quiera ser grande, que se ponga a servir, que sea el último. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El desertor todo el tiempo está pensando en las cosas de la tierra. Y yo, ¿qué va a haber de lonche? ¿Qué van a hacer las hermanas hoy de comer? Martes hay, miércoles no hay, así es que me fregué. Ah, 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 vaya. Pero el desertor viene desde que sale de su casa, y yo, ¿qué van a hacer las hermanas de lonche, verdad? Ay, es que a mí no me gusta. Hermano, andan pensando en cosas materiales. Ay, es que ahí no hay parking. Cosas más de hermano, si cuando va al estadio de los Doyers, camina como cuatro cuadras para poder entrar, y paga 40 dólares de parking para poder entrar, para poder dejar su carro. Si realmente eres discípulo, vas a poner la mirada en el reino de Dios. Y lo que voy a decir es bastante duro. Hermanos, Dios nos ha dado dones, ¿amén? A ustedes Dios les ha dado dones, al hermano les ha dado dones, a los hermanos ya les ha dado dones, a los hermanos que están allá cantando, que me dan ganas de irme a cantar con ellos allá, les ha dado dones. Oiga pues. Y fíjense esto, Dios nos dio los dones para poder edificar la iglesia, para ponernos al servicio de la iglesia. Y todo aquel cristiano que no pone a trabajar sus dones, para la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios, le está robando. ¿A quién? A la iglesia. Porque Dios te dio dones para que edifiques el cuerpo de Cristo, para que participes, para que sirvas. Pero el desertor en vez de hacer eso, lo que hace es restar. Viendo que le saca a la hermana Blanca, a ver hermana, ¿qué va a ver este fin de semana? Cuidado. Si Dios le ha dado, Dios se lo va a demandar. Número cuatro. Al desertor espiritual, no le interesa la adoración. A él no le interesa la adoración. Versículo del 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Oiga bien la actitud de los discípulos, primero. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde iba. En Mateo, capítulo 14, versículo 23 al 33, narra el mismo evento. Solo que Mateo agrega el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La actitud de los verdaderos creyentes o discípulos es adorar. Pero el desertor no está interesado en sí mismo. Perdón, el desertor está interesado en sí mismo y no en la adoración genuina. Le fastidia cantar, ay, va otra vez el hermano, con la misma canción, el ciego Bartimeo y la samaritana. Ay, va otra vez el pastor con la misma canción. No le interesa, se aburre, se fastidia. La predicación lo duerme. Aún el servir no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el desertor? Miren el versículo 22 en adelante. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente, que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Raví, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese bien, ¿por qué buscaban a Jesús? No buscaban para adorarlo. En vez de adorarlo, lo cuestionaron. Y el mismo Jesús en el versículo 26 le dice, ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Los desertores solo buscan, solo utilizan a los demás. Ven la iglesia como una oportunidad de hacer negocio. Solo buscan cómo beneficiarse. Hermano, ¿cuántas historias o anécdotas podemos escuchar de personas que las quisieron timar dentro de la misma congregación, personas que dijeron que eran hermanos? ¿Cuántas? Personas que se veían honestas, pero al final andaban buscando un negocio. Número 5. Al desertor espiritual solo le interesa la prosperidad personal. En el versículo 26, Jesús les dice de que lo buscaban porque comieron, porque les dio pan. Oiga bien, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os haciaste. 27. Trabajad no por la comida que pereces, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No están interesados en lo espiritual. No buscaban a Jesús por las señales, sino por lo que ellos podían obtener. Buscaban a Jesús porque los había alimentado. Y Jesús les dice, oiga, trabajen por las cosas espirituales. Hermano, en la iglesia, trabajemos por las cosas espirituales. En la misión de Becker, yo les digo a los hermanos, hermanos, uno más uno, uno más uno. Aquí no esperemos que vengan cuarenta de un solo, uno más uno. Y vamos a ir sumando. Usted sume coronas, usted sume perlas para su corona, les digo. Cuando usted invita a una persona que no conoce de Cristo, y esta persona se arrepiente y llega a los pies de Cristo, es un crédito a favor suyo porque usted hizo el trabajo espiritual. Usted oró, usted lo invitó, usted lo trajo, usted lo llevó, usted lo animó, usted lo anduvo correteando, el trabajo fue suyo. Ese no es crédito del pastor, es trabajo del que hizo eso. Nuestro trabajo es disipularlo, enseñarle cuando ya está ahí. Y así es como trabajamos por las cosas espirituales. Y el Señor les dice, trabajar no por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mis amados, muchas veces malgastamos nuestro tiempo queriendo ser prósperos. La verdadera prosperidad es cuando tenemos paz con Dios en nuestro corazón y lo demás es añadidura. Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Le doy gracias a Dios porque desde el sábado, jueves, miércoles, no hemos parado de trabajar. nos duele todo el carapá pero no hemos parado. Pero domingo es la mañanita y vamos tomando todas las energías, las bebidas energéticas que podamos encontrar para no dormirnos en el camino ida y venida. Y ahí vamos con todo, hermano. Y el domingo me tocó ir dos veces a Bakerfield. Fui, se vino la hermana conmigo y la fuimos a dejar todavía y regresamos y al día siguiente a trabajar. Yo digo, señor, porque tengo un buen crédito contigo ahorita. Hermano, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su alimento, ¿sí me entienden? Entonces, trabajemos por las cosas espirituales. Pero el desertor, el hace todo lo contrario. Podemos ver hombres y mujeres trabajando en cosas que no dejan ganancias espirituales. ¿Qué te deja ganancia espiritual? Servirle al Señor. ¿Qué te deja ganancia espiritual? Buscar de Dios. ¿Qué te deja ganancia espiritual? ¿Poder ser parte de la expansión del Evangelio? ¿Y cómo? Testificando. Mis tres compañeros que de este día no son cristianos y nos sentamos a comer y le dieron las gracias por los alimentos y me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le dije. Ah, y se quedó, ¿verdad? Pensando. ¿Y dónde va, mejor? Una iglesia ahí en Hollywood, se llama el Taber de Jabal. ¿Y usted dónde vive? Él vive aquí cerca, un día esto vamos a ver si el Señor me permite traerlo. Pero ¿sabe qué? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Testificar, decía San Francisco de Asís, San Antonio de Pau, iba a decir, San Francisco de Asís, acabo de escuchar la biografía de él, dice que ese hombre predicaba el Evangelio. y él tenía una frase, prediquen el Evangelio y si es necesario, usen las palabras. ¿Qué estaba diciendo? Prediquemos con el testimonio. A los desertores no les interesa el reino, les interesa lo que ellos quieren. Muchos quieren algo de Cristo, pero nunca le dan nada, no le dan tiempo, ni mucho menos la parte que les corresponde, porque parecido, hermano, pura coincidencia. Número cinco, número seis, los desertores siempre están demandando cosas de Dios. Oiga esto, cuando una persona demanda cosas de Dios, está yendo por el camino equivocado, porque a Dios no le podemos demandar, Él hace como Él quiere, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es libre. Mira lo que dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado pídale al Señor porque Él tiene la obligación de darle? Está equivocado. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. No tiene, Él es soberano, Él da conforme a su voluntad. Le dijo Pablo a los filipenses, dice que Dios les va a dar conforme a sus riquezas en gloria. No dijo cuando, cada vez que ustedes despiden, no, es cuando Él quiere, Él es soberano. Esta gente estaba demandando poder para ser próspero, ¿cómo podemos hacer? Dice, pero no tener que andar, para no tener que andar detrás de Él. fíjense esto, Jesús le dice en el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado, pero la gente no quería creer en Él. En el versículo 36 dice, más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, dice. mire, la gente está pidiendo cosas y la gente dice creer en Jesús, pero no vive como Jesús manda. La obra que Dios nos manda hacer es creer, no tener cosas materiales. Santiago 4, versículo 13 al 17 habla de aquellos que dicen, venga, vamos y negociemos y vamos, hagamos negocios mañana, vamos a ganar dinero. Hermano, la gente está actuando como que si fueran dueños absolutos de su vida. Hermano, nuestras vidas no nos pertenecen, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Los desertores siempre están demandando algo, si no es una señal es poder o provisión, querían el pan para no morir de hambre a su manera. Querían tener vida eterna, pero no querían creer en Jesucristo. Igual que muchos en la actualidad y están en las congregaciones y dicen que son cristianos y se congregan, pero jamás han servido. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo para servir. Hermana, nadie tiene tiempo. ¿Usted cree que la hermana Flor tiene tiempo? ¿Usted cree que la hermana Blanqui tiene tiempo? ¿Usted cree que San tiene tiempo? Nadie tiene tiempo. Pero de las 24 horas que Dios nos ha dado, el domingo reservamos hora y media para venir acá y servir. Ya si usted se queda después del culto, pues ya es rollo suyo, ¿entienden? Porque es bien difícil no quedarse, fíjate, a mí me tienen que andar correteando, vamos, ya es hora, vámonos, pero es bien difícil irse temprano. En nuestro contexto queremos los mirados de Cristo, pero no queremos nada con Cristo muchas veces. Queremos que Dios nos resuelva un problema, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos libere, queremos que el Señor abra puertas, pero, ¿y qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando? ¿En qué estamos sirviendo en la iglesia local? Ay, yo quiero ser misionero al África, no hombre, vaya allá a Bakerfield, al África se quieren meter y allá, se lo van a hartar los africanos. Allá, vaya a ver, allá, aquí hay varios lugares donde proyectos de misión, ¿dónde hermano? ¿Dónde? A Esquirro, aquí cerquita, pan y chocolate los viernes. a la África quiere ir, no hermano, queremos vida eterna, pero la gente no quiere perseverar en el Evangelio. Yo le digo a esto los creyentes intelectuales, aquellos que hicieron una oración de fe en el momentito de las emociones, pero después él les olvidó. Y usted recibe a Cristo, ay sí, ya recibe a Cristo y qué, y está congregando, ay no, fíjese. Pedro nació de nuevo porque mire, los niños quieren estar con quién, con más niños. Ellos quieren estar con más niños. Ellos no quieren estar tan solitos, quieren estar con los niños de su misma edad y andan jugando, correteando, comparten, pelean, todo, pero están juntos. Igual es la persona que nace de nuevo, desea estar con otros creyentes para compartir, para crecer. Los desertores, cuando no reciben nada de esto, se van. Número 7, faltan dos más. Versículo 35 al 40, ¿cómo vamos con el tiempo? Uy, todavía tenemos suficiente tiempo. Versículo 35 al 40, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El desertor espiritual no busca una relación personal con Cristo. No busca una relación con Cristo. esta gente eran ciegos espirituales, egoístas. Miren, fíjense que nosotros decimos, ay, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no lo hubiera abandonado. Hermano, si lo abandono ahora que es más fácil. Hermano, en el tiempo de Jesús era más difícil ser cristiano. los apedreaban, los mataban, los metían presos. Hoy no. Hoy no. Ahí están, miren, váyase por toda la Western, toda la Normandy, ahí va a ser un montón de iglesias vacías. ¿Por qué? Porque la gente no llega. Estas eran personas que eran ciegos, espirituales, eran egoístas, habían visto a Jesús hacer milagros y no creyeron. ¿Por qué? Vieron al Hijo de Dios en persona y no creyeron. No estaban interesados en una relación espiritual con Él. Tenían más interés en las cosas materiales, seguían a Jesús por lo que le podía dar, no por quien era Él. Jesús dice, yo soy el pan. En otras palabras, les dice, yo les doy vida eterna. búsquenme porque les doy vida eterna, no porque les doy de comer. Cuando invitamos a una persona a recibir a Cristo, dígale, usted tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No como Salvador y Señor, no, la fórmula es Señor, donde le dice que Él viene a ser su Señor y cuando usted lo ha hecho Señor de su vida, entonces Él se convierte en el Salvador de su vida. No es al revés. Usted sabe por qué muchas personas hacen la profesión de fe. Hacen una profesión de fe sin fe y la quieren hacer porque no quieren ir al infierno. Y la hacen el domingo en la tarde y el siguiente viernes y van para el baile otra vez. Y usted diría, ay, que gente más ruda, ¿verdad? Que gente más ciega y espiritual. Hermano, no sea tan duro con ellos porque también en nuestros días podemos ver hombres y mujeres que asisten a la iglesia con la misma actitud. Asisten por las razones equivocadas, no por tener una relación con Cristo. ¿Cuántos hombres hemos visto o cuántas mujeres hemos visto que llegan a las congregaciones siguiendo a otra persona? Y cuando la persona no les hace caso, dan la vuelta y se van. Mire, el hermano que venía con usted, es que fíjate como no quise ser su novia y ya no quiere venir a la iglesia. Asisten por las razones equivocadas, no por tener una relación con Cristo. Esta es la actitud de los desertores. Y la última, después de esta pequeña regañada, mi hermano, yo me pasé el filtro, le cuento. y pensé, señor, ¿cuántas de estas tengo? Todas y ninguna, me dijo. Ah, vaya, estamos bien, entonces, ¿cuánto es uno menos uno? Cero, ok, ahí vamos. ¿Y qué tiene? Pues yo lo escribí, yo me los pongo y me los quito. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los desertores con frecuencia hablan en privado en contra de otros, en contra de la verdad. Todas aquellas personas que murmuran de la iglesia, de los servidores, del pastor y de los hermanos, tarde o temprano van a dejar de congregarse aquí y no van a volver a congregarse en ningún lado. Porque si no fueron felices aquí, no van a ser felices en ningún otro lado. Porque a donde lleguen van a haber defectos y se van a ir. Y como son desertores espirituales, no tienen nada que perder en andar brincando de congregación en congregación. Les da el espíritu de Chapulín, de Saltamonte. No les gustó mucho cuando Jesús los confrontó. Cuando les dicen en el versículo 41, Jesús les dice, yo soy el pan que es en Dios y les decía atiéndanme a mí. A ellos no les gustó. Cuando les dijo que les siguieran por las causas correctas, no les gustó. Cuando les descubrió su corazón y les dijo que les seguían solo para alimentarlo, no les gustó. Cuando les dijo que se esforzaran por el pan de vida eterna y que ese pan es él, no les gustó. Qué lástima que cuando no reciben lo que ellos quieren murmuran. Ay, hoy los hermanos de Medina me tomaron fotos, es que no estoy en el Facebook. va a creer chulada, va a romper la cámara. Ay, hermano, por favor, cuando me tome foto póngame filtro, por favor. Hoy no más, la cámara no es un milagro. Sucede en nuestras congregaciones cuando las cosas no se hacen como dicen que se hacen en otros lados. Lo que hacen es murmurar. Mira, yo tenía ese conflicto con algunas personas y se fueron de la iglesia y vinieron acá con nuestro pastor aquí a Jalud y se volvieron a ir porque ningún chile les embona dicen por ahí. Hermano, y decían, ay, es que es tabre pero no parece tabre, es que no es la marca, es Cristo. Y recuerdo de estos hermanos, vamos a ir para Jalud, amén, tele con todo, no tengo amarrado a nadie. Y vengo yo a Jalud y no están aquí tampoco. Dije, ya me voy a topar con los hermanos aquí, no están. Murmuran. Pues déjeme decirle que siento mucho por no llenar sus expectativas porque prefiero llenar las expectativas de Cristo y no las suyas. Lo único que, lo único que sé que cuando murmura está en el camino a la deserción. No solo murmuran sino que también contienden, se meten a pleitos. son aquellos que no se quedan callados. Miren el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer azúcar cosas que, y pelean por cosas que no entienden? ¿Cómo podemos, cómo podemos ver es un proceso? Esto no sucede de la noche a la mañana. La gente llega a la iglesia y si no llegó por las razones correctas pasan al proceso de deserción. La deserción espiritual es tan común entre las personas que no han entendido el mensaje de la salvación. Siempre les llama la atención las multitudes, lo sobrenatural, lo que está de moda. No buscan una adoración genuina. Siempre están buscando que, ¿y quién va a cantar hoy? El hermano Oscar. ¡Ah! ¿Y quién va a cantar hoy? El hermano, el pastor Cristóbal va a pedir, ¡ay no, el pastor no! El pastor, ¡ay no, ese maestro como kilometraje, los sermones así grandotes y no le ponen ni ejemplos como el pastor Tito. es lo que hay hermano. ¿Amén? Entonces, siempre están con eso, ¿verdad? No solo les interesa su propia prosperidad, demandan señales, poder y provisión y por último no quieren tener ninguna relación con Cristo. Murmuran de la gente. Los verdaderos discípulos tienen la actitud de Pedro. versículos 67 y 69 porque sí voy a terminar el capítulo. Dijo entonces Jesús a los doce, ahora vamos a hablar con los cristianos que de verdad son cristianos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? le preguntó Jesús. Y el cristiano que está cimentado en Cristo va a tener la misma reacción de Pedro. Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mis hermanos, el que es cristiano nadie lo mueve de la roca que es Cristo. Y déjeme le explico esto para que le quede un poco más claro. Si Dios te llevó a una congregación quédate ahí. ¿Que hay tormentas? Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie. Nadie dijo que ser cristiano estar en una iglesia iba a ser fácil. Persevera. Porque los que con la perseverancia demostramos quiénes somos. Y también podemos ver el ejemplo más clásico de deserción, el versículo 70-71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. O sea que siempre va a haber uno. La estadística es que de doce uno es un desertor. hablaba así de Judas Iscariot hijo de Simón porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Estuvo con él pero no por las razones correctas. Cuando tuvo la oportunidad lo vendió para forzar a Jesús a hacer un milagro de salvación. hermanos el desertor se disfraza como si fuera un discípulo verdadero hasta que se cansa de esperar. Y usted que esta noche se hizo presente usted que está viéndonos a través de las redes sociales usted que al final lo va a ver en diferido hermano tenga cuidado no se convierta en un desertor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche vamos a orar. Padre te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendito sea Señor porque nos ha exhortado Señor algunos van a decir que es regañada no, no es regañada es exhortada la que Dios nos ha dado porque al final del día todos podemos caer en ese tipo de categoría Señor si no cuidamos nuestra relación personal contigo si permitimos que el desánimo y el enfriamiento espiritual invada nuestro corazón Señor te suplicamos que nos ayudes diariamente a mantenernos Señor que cuando sintamos ese desánimo o esa o esa forma o ese deseo de no querer hacer las cosas que nos venga a memoria lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y que tú tú te lo mereces todo Señor nosotros somos tus siervos Señor somos tus hijos perdónanos por las veces que hemos tenido que congregarnos a la fuerza por las razones equivocadas ayúdanos Señor a hacer las cosas con voluntad con agradecimiento y no permita Señor que que el enemigo nos gane la batalla Señor sabemos que aún pasando dificultades Señor en medio de esas dificultades usted ha estado con nosotros y cuando nos sentimos ahogarnos Señor usted nos da la mano y nos va sacando posiblemente si nos saca de un solo nos vamos a trastornar por eso algunos de nosotros usted nos va sacando despacito para no dañarnos para que salgamos enteros Señor Señor te suplico esta noche por aquellos que de alguna manera han caído en ese desánimo y están en esa trayectoria Señor de ser un desertor espiritual que ya no mira a su iglesia con buenos ojos que ya no mira a sus hermanos en Cristo con buenos ojos que ya no mira a su pastor con buenos ojos Señor oh Dios quite ese sentimiento de sus corazones y ábrele los ojos Señor que se den cuenta que estar en una congregación donde aprendemos de tu palabra y tenemos un lugar para adorarte es una bendición Señor muchos quisieran poder tener esa bendición pero no lo tienen Señor algunos por trabajo no pueden otros porque están privados de libertad y en su soledad quisieran tener por lo menos una hora Señor en un lugar como este libre para caer de rodillas delante de ti Señor y adorarte en comunidad Señor Señor guarda mis hermanos guárdanos a todos Señor guarda nuestro corazón de caer en una desociación espiritual oramos por los que se han alejado para que vuelvan nuevamente Señor y cuando regresen Señor que tengamos ese corazón compasivo Señor y en vez de hacerles una mala mirada les podamos ofrecer un saludo un abrazo Señor y decirles que les hemos estado esperando por mucho tiempo gracias te damos Padre porque sabemos que de esa manera tú lo hiciste con nosotros cuántos de nosotros nos descarriamos en un determinado momento pero tú nos estabas esperando con los brazos abiertos y en vez de rechazarnos al igual que el hijo pródigo nos vestiste nos calzaste Señor nos diste autoridad Señor y ahora Señor podemos testificar que tu mano poderosa nos ha levantado gracias mi Dios te damos esta noche en el nombre de Jesús Amén y Amén